Hola, ¿qué tal? Murciélaguito, yo soy Marceline, o bueno, Bayonetta, para los que me conocen en Twitch Y bueno, hoy les traigo un video de una reseña de un grupo al que me metí, que se llama Lectores de la Cripta Es el libro ganador del mes de enero, y bueno, les voy a dejar el link abajo de la descripción por si quieren entrar y estar en el reto Y bueno, también les voy a dejar el canal donde yo vi y me informé de ese grupo, el canal se llama Munchal Libros No sé si estoy bien, bueno, de todas maneras lo dejo abajo, es de una youtuber que a mí me encanta Porque sube diferentes cosas, blogs y todo eso Entonces, y bueno, pues tocó en enero un clásico de terror, que es El exorcista de William Peter Blatty Y bueno, no sé si alguien no ha visto la película o el video, hay spoilers Bueno, algunos si es que se consideran spoilers, bueno, que luego hablo y no me doy cuenta que es un spoiler Y bueno, y en fin, pues bueno, el libro es mucho, mucho, muy amplio Es obvio porque los libros siempre van a ser más amplios que las películas Y tienen más información que una película La película suele cortar algunas escenas o modificarlas O X razones de los productores y directores de ahí Y bueno, yo no quiero decir que con esto la película del exorcista sea un fiasco Es una película de terror clásica muy buena Pero es la mejor que hay en esos tiempos Y se sigue considerando la mejor Y bueno, el libro es Informa sobre algunos detalles que no Que deja inconclusas las películas Por la misma razón que ya mencioné antes Entonces, bueno, el libro es completamente extenso Y cuando digo extenso es En parte de la descripción del escenario Los escenarios, las acciones de los personajes El lenguaje de los personajes Más de Regan Porque Regan tiene un lenguaje más explícito Perdón, más grosero Y un poco más grotesco Las acciones de los personajes Y la descripción del personaje Es un poco brutal En cuestión también en Regan Porque en Regan La descripción en cómo se va transformando A medida que pasa el tiempo Es brutal La descripción Y en cuestión de los escenarios Pues es bastante escalofriante Es un libro como para leer en Halloween O de noche Básicamente más de noche En Halloween está bien Para los que leen rapidísimo Yo me tardo en leer por cuestiones Algunos problemas que pasan por aquí Pero es muy bueno para leer en esas épocas de terror En octubre Octubre, noviembre Inicio de noviembre Entonces, se me hace un libro Realmente bueno La verdad es que Te deja como que los pelos de puta Este, bueno Se te eriza la piel en algunas partes Es obvio que cuando tú ves primero la película Y después lees el libro Pues bueno, vas leyendo el libro Y tienes en la mente los personajes de la película Y más Linda Blair Haciéndola de Regan Magniel, ¿no? Entonces, no sé si se dice así Pero bueno Yo sé que me van a entender Y bueno, en cuestión de información Pues me gustó Bastante Porque te detalla muy bien Lo que es la psicología Y la religión En base, bueno La fe Es muy difícil que un Que en nuestros tiempos Una posesión Sea verdadera ¿Por qué? Porque pues existen enfermedades Ahora sí hablo Porque existen enfermedades mentales Que, bueno Pueden llegar a ser Esa enfermedad Y no una posesión Que la posesión tiene como Digamos Síntomas O signos Por así decirlo A una enfermedad mental Esquizofrenia Autosugestión Histeria Este X cosas Entonces es muy Muy difícil Diferencial Sin embargo En el libro Te detallan bien Cómo es Tan difícil Llevar a cabo Un exorcismo Y cómo es Cómo es de complicado Llevar O Hacer un ritual De exorcismo Porque ya saben Que Primero se tiene que Comprobar Descartar Los hechos Científicos Por así decirlo Y si ya no quedan Más Más alternativas Llegar a la prueba Contundente Y después enviarlo Al Vaticano Y que en Vaticano O bueno Roma Te autorice Entonces Ahí es donde Te lo explican Bien Una parte No sé Si puede ser Spoiler Es que puedes Spoiler a ver Si no es que Bueno ya muchos vieron Y seguramente Ya se darán cuenta Es donde regan Le van a aventar agua Y le dice El padre Carras Que es agua común ¿No? Agua Corrente Entonces el padre Carras Le dice que es agua bendita Y regan Se retuerce ¿No? Y eso está mal Porque Un demonio Debería de saber Por así decirlo Que no es No es Este No es No es agua bendita ¿No? Entonces este Pero aquí Aquí entra un juego Muy importante Y también el demonio Te echa Digamos Que te Da una sugestión Y te Te da Lo que tú quieres Creer O lo que tú Esperas ver Entonces eso es lo que me gustó Del libro Es que Tú esperas A ver Esa reacción Y descartar Una posesión Eso es lo que le pasaba Al padre Carras En el momento En que Empiezas a conocer Más la situación De la que sufre Regan Bueno ya Al descartar Los psicólogos Y Bueno los psiquiatras Y médicos Entonces Es lo que Es lo que El demonio Juega con la mente Del padre En sí Y no se da Tanto la cuenta Hasta que Poco a poco Ya va Agarrando La idea De que Eso Eso O sea Las respuestas Que da el demonio Es lo que el padre Quiere oír O ver Y bueno Ya hasta que Tiene la prueba Final Ya es Pero bastante Complicado Ya Logran Logran Este Acceder A A Hacer el exorcismo Llamando al padre Al famoso Padre Merrin Entonces Y bueno La La El libro Consta de la introducción La típica Introducción Del padre Merrin También En El desierto Bueno No me acuerdo muy bien De en qué lugar Pero es que Se supone que él es Arqueólogo Entonces Ahí te va Empezando La historia Después ya la introducción En capítulo Bueno ya Después los capítulos Y te dan un epílogo Este Donde te Te Lo Al final El cambio Que se dio Después de unas Que será Seis semanas Seis Semanas Del exorcismo Ya de Bueno De La expulsión Del demonio Por así decirle Entonces Ese es como Un Bueno pone como Epílogo Y bueno pues No me quiero enrollar más El libro está muy bueno La verdad es que es A quien no le gusta Me sorprendería Porque pues como es Un libro clásico De terror Pues Me sorprendería Que dijeran Que no les gusta También Hay gente que no les gusta El terror Es válido Pero si a los que les gusta El terror No les gusta Este libro clásico Así que sí Me sorprendería La verdad es que Si ustedes Obviamente Van a Llegar a ver la película Y no han leído el libro Repito Se van a Claramente Los personajes Los actores De la película Más La mamá Que es Chris Carras Y Merri Por supuesto Linda Blair Entonces ahí Te va tu mente Haciendo las imágenes Nada más Lo que te va diciendo Lo que no tiene la película Y lo que agregan ahí Bueno Lo que viene ahí en el libro Y no lo agrega a la película Está mejor dicho Entonces Te lo va haciendo la mente Pero con la cara De Linda Blair A mí es lo que me ocurrió No sé si a los demás Si les ocurrió No tengo idea Pero bueno El libro está bastante bien Yo le doy un 9.8 Porque hay unas partes Donde Regan habla en otro idioma Y no se sabe Qué dice Bueno Obviamente hay algunas Donde habla al revés Eso sí se sabe Pero Hay otras partes Donde habla en otro idioma Y pues Prácticamente no hay traducción En el libro Y tenía que Pasarla a traducir Ahí en Goggle O bueno Goggle Como dicen muchos Entonces Este Yo digo que no es Así muy frustrante Pero Si Me hubiera gustado O a lo mejor Esta mala traducción O La edición que yo Adquirí No Le faltó No lo sé Desconozco Pero Si le faltó Esas Traducciones Y es que es importante Porque estás Teniendo una Una plática Directa Con El demonio Bueno O esa personalidad En ese entonces Que Según creía Carras Y bueno Pues espero que Les haya gustado La reseña No soy muy 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 buena Haciendo Este tipo De reseñas Es la primera vez Que hago Me animé A hacer este tipo De reseña Porque bueno Yo quiero un canal Que sea variado No sea Solo de una cosa Y yo sé que varios Canales Tienen dos Canales O bueno Mejor dicho Yo sé que varios Youtubers Tienen dos canales Y pues yo no quisiera Ser así Yo quisiera Ser que esté Variado Para que la gente De diferentes gustos Venga a ver Mis Videos Bueno A lo mejor Este video Va a resultar Un poco Medio Mal O no sé La reseña No sé Si algo me faltó Decir Pero es que No quiero ampliarme Más Porque luego Me suelta hablar Y hable Y hable Y hable Pero en sí Te da las informaciones Que si tuviste La película Ahí te van a aclarar Muchísimas Muchísimas Cosas Este Del por qué Hay algunas cosas Inconclusas También pueden ver Algunos detalles Curiosos En las películas Y también También explican Por qué algunas escenas No salieron Porque hay algunas escenas Eliminadas También Y unas escenas Que no se llegaron a hacer Por un fallecimiento De un personaje En la misma película Entonces Pues Pero después También te agregan Bueno En el libro Está lo que Debería de haber Pasado en la película ¿No? Entonces Y eso es fascinante Le da Mucha imaginación Y La verdad Es que Este Tremese En cuanto Al vocabulario De Regan Repito Es muy 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 Grossera Bastante Grossera Yo creo Que en la película Se quedó corto Pero En el libro Es bastante Grossera Y es Y es bueno Que el libro Que el libro Se va a leer En febrero Ahorita está El tema De Thriller Policial Y Ciencia ficción Va ganando Ciencia ficción Espero Espero que sea Un libro Que pueda yo Adquirir Porque Se me dificulta Mucho Adquirir Los libros Y bueno Pues nada Espero que les haya gustado La reseña No soy muy buena Haciendo las reseñas Me gustaría Más todavía Me falta Sortarme Más en los videos Pero es que A veces Como que no Siento que si Digo algo Está mal O no sé Pero estoy tratando De hacer lo mejor Posible Para Para el canal Y bueno No se sorprendan Del Arbolito Porque Aquí es Muy tradicional Porque luego A veces dicen No Se quedan viendo Acá no Es muy tradicional Que se levante Bueno en sí La tradición Es que se levante El arbolito Después Del día De la candelaria Después Después de Bueno Ya Según la La tradición De cada quien Pero Aquí si es así Hasta el día De la candelaria Es cuando se levanta El árbol Algunos Sí Lugares Serán lo mismo A otros Después Porque ya pasaron Las épocas Nada que ver Pero bueno De nuevo Ahí les dejo Las redes sociales Les dejo El grupo Donde estoy Por si quieren Entrar Este Y les dejo El canal Donde yo vi El grupo En el que estoy Ahora ¿Vale? Y bueno Pues nada Si es así Si les gustó Les pueden Dar un like Y si no se han Suscrito Pues suscribirse Y no No se olviden De darle Bueno Activar la campanita Para que sepan Cada vez Cuanto Subo un video ¿Vale? Y las redes sociales Se las dejo Abajo O al final De la des Al final Abajo O al final Del video Es que De final De descripción Me hago bolas Este Y bueno Pues nada Nos vemos En otro Próximo video Yo soy Marceline O Bayonetta Y bueno Nos vemos Hasta la vista Chao